¡Es un carombo! Muy buenas barberos, barberas y aficionados al mundo de la barbería. En este video les voy a enseñar cómo hacer una cresta terminada con la nuca en B. A los costados vamos a hacer un degradé o fade. Y en la parte de atrás vamos a dejar la nuca marcada en B. Luego en la parte superior vamos a trabajar un texturizado al estilo French Crop con flequillo recto. Como pueden ver empiezo con la cuchilla Balding o 6 ceros en la parte baja del fade. Siempre presten especial atención a la parte de atrás de las orejas y adelante de que no queden pelos. Cuando pasamos la parte de la oreja vamos bajando nuestro degradé para formar la punta en la nuca. Más adelante en este video van a poder ver cómo doy solución a un problema común, el cual es darle simetría a la punta. Asegúrense de que el rapado en la zona baja siempre quede bien limpio, así después no tienen que volver a repasar sobre los pasos anteriores que hicieron. Tampoco se preocupen demasiado, en un principio, en obtener un contorno perfecto o una nuca perfecta marcada en B, ya que la misma puede ser corregida. Este mismo tip también sirve para el degradé. ¿Por qué? Porque la parte más baja de la misma se va a perder en el desvanecido. Como pueden ver yo ya tengo preparada mi línea de guía, ahora voy a perfeccionarlo. ¿Y cómo hago esto? Pidiéndole al cliente que agache la cabeza y tomando como referencia la punta de la columna. Esta punta me va a servir para marcar el centro de la nuca y así lograr una cresta prolija. Procuren al momento de subir hacia los lados que también estén balanceados y que luego el degradé termine en la misma altura en los dos laterales. Para marcar la punta de la cresta y que quede bien definida, estoy utilizando mi patillera Andy Slimline Pro LI. Nuevamente después de marcar, giramos la patillera y limpiamos nuestra zona de trabajo hasta la nueva línea creada. Una vez que limpiamos toda la zona de trabajo, vamos a empezar con el degradé a los lados. Primero vamos a usar la medida 2 con palanca cerrada y vamos a subir hasta la conexión del puente parital, subiendo y sacando la máquina hacia arriba y hacia afuera en movimiento de cuchareo. Mi recomendación para que el degradé le quede prolijo es siempre seguir con cada medida la misma forma de la primera guía inicial que crear. Vamos a trabajar con la máquina sin alza y la palanca abajo, creando una guía de un centímetro por sobre la línea. Después la vamos a cerrar a un cuarto o a la mitad y vamos a repasar hasta la mitad de la zona que limpiamos, para después cerrarla del todo y repasar la línea más baja. Después de esto vamos a utilizar el alza número 1 con la palanca abajo. O sea que vamos a estar usando la 1,5 y vamos a subir un centímetro más arriba nuestro degradé. Después vamos a cerrar la palanca a un cuarto, vamos a repasar hasta la mitad de la nueva línea guía que hicimos. Y después la vamos a cerrar del todo para unir la media con la 1,5. Recuerden no subir de más y que cada medida utilizada tiene que preservar su zona, ya que si la superamos con una medida más corta nos va a generar una diferencia grande de medidas y se van a formar líneas. ¿Por qué se forman las líneas? Por diferencias grandes de medidas. Si yo hiciese una zona rapada con la 1 y otra con la 2 más arriba, se va a ver una línea muy evidente. Y para borrar esa línea yo tendría que trabajar, por ejemplo, con la medida 1,5. Esto aplica para cualquier medida. Siempre estén atentos a las medidas que van utilizando y en dónde la están utilizando. Después de pulir y corregir detalles vamos con los contornos. Con la punta de la patillera formo las curvas necesarias para la patilla y con la cuchilla completa formo las rectas. En esta parte me quedé sin batería, tuve que cargar un rato la cámara, así que paso directamente al resultado. El corte ya está corregido. En la parte superior tiene hecha un French Crop y el otro lado también está hecho el degradé. La punta está bien marcada y el cliente ya está limpio. Si quieren aprender a hacer un French Crop les voy a dejar el enlace acá mismo. Si este video les gustó, suscríbanse al canal, den me gusta, activen la campanita de notificaciones para enterarse cada vez que saco un nuevo video. Y déjenme en los comentarios cuál es el próximo corte que les gustaría ver o cuál es la próxima técnica que les gustaría aprender. Para terminar les voy a dejar algunas fotos de este corte finalizado. Y si quieren ver más de mis trabajos pueden seguirme en Instagram y encontrarme como lo de Andrés Barbería. Y estén atentos porque en próximos videos voy a seguir revelando tips y secretos del curso que son pagos. Esto fue todo por hoy y hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!